Yo soy Juan Manuel Humbert, mi nombre. Yo en verdad me metí en el mundo de la cocina un poco tarde. Me di cuenta que me gustaba esto cuando yo estaba en mi segundo año de universidad en administración. Y como ya estaba ahí dije, termino mejor, para algo me va a servir. Y después empecé a cocinar. Entonces yo hice cinco años de administración y mi último año fue que empecé a meterme en cocinas, a practicar. Y a empezar a trabajar. Después de un tiempo me fui a Londres a estudiar cocina. Y también tuve la oportunidad de trabajar en un par de restaurantes allá. Luego pasé por Nueva York, donde también trabajé en un restaurante. Hasta que después regresé en el 2017 acá a Perú. Y trabajé en un año, estuve en Urban Kitchen. Luego estuve en la apertura de un restaurante. Y hasta que se dio la oportunidad de hacer pasta. Que fue una idea que ya teníamos hace un buen tiempo con Yanis, que es la chef de pastelería y mi enamorada. Y en el 2019, en julio, pudimos cumplir nuestro objetivo, nuestro sueño de poder abrir pasta. Después de haber estado con esa idea durante ya un par de años dándole vueltas. Pasar de haber estudiado administración y haber trabajado en oficinas a trabajar en un restaurante es un cambio drástico, en verdad. La forma de trabajo, las horas, estar parado todo el tiempo, la exigencia es totalmente diferente. Pero al final, si te gusta, lo vas a hacer. Entonces, la cocina es una profesión que más que profesión es vocación. Te tiene que gustar, te tiene que encantar. Porque a medias no lo puedes hacer. Por las horas, por la exigencia, por los sacrificios que hay que hacer. Pero al final, de repente, el cambio de lo que hacía a lo que hago ahora fue complicado. Pero al final las cosas complicadas te hacen más fuerte, te hacen crecer. Y ahora estoy haciendo lo que en verdad me gusta. Bueno, yo empecé acá practicando. La primera práctica que tuve fue en Astrid y Gastón, hace ya unos seis años. Luego en Inglaterra, después de estudiar, pasé por un restaurante que se llama Story, que tenía una estrella Michelin. Tiene una estrella Michelin. Después en Nueva York, por el restaurante Blanca, de dos estrellas Michelin, que en esas dos experiencias afuera aprendí mucho en forma de trabajo, las cosas que se hacían, la exigencia, horas largas. Luego, cuando vine aquí, trabajé en Urban Kitchen un año. Practiqué también en Lamar un tiempo, para aprender un poco de comida criolla, porque como yo estudié afuera, todo lo que sabía de comida criolla lo había hecho yo. Por el simple hecho de ser peruano, sabía saber comida criolla, pero nunca había trabajado en un lugar así. Luego, pasé como jefe de cocina al restaurante 7, donde hicimos la apertura a ese restaurante, que fue un restaurante súper, súper bueno. Y después fue que hicimos la transición ya a abrir nuestro restaurante, que se llama Pasta, y que hasta ahorita, ahí vamos. La idea de Pasta nace, creo que cuando estuvimos, podría ser que nace cuando estuvimos viviendo en Europa, y Anís y yo, y viajamos la primera vez a Italia. Ahí nos dimos cuenta que la simplicidad de la comida italiana, en tema de cantidad de ingredientes, pero la complejidad en sabor, en insumos, que son súper, de la más alta calidad a donde vayas, y que no necesariamente tienes que pagar un precio muy alto. Entonces, ese fue el primer, podría decir, despertar que tuvimos sobre la comida italiana, cómo era realmente allá. Y nos dimos cuenta que en Perú no había una oferta de ese tipo. Y desde que regresamos, le damos vueltas a la idea, le damos vueltas a la idea de un restaurante, donde hiciéramos todo en el restaurante, donde la pasta fuera fresca, usáramos los mejores insumos, pero sin cobrar un precio súper alto. Hasta que en el final del 2018, empieza ya a formarse la idea, a buscar el local, a empezar a hacer la carta. En junio 2019 empezamos la marcha blanca, y en julio fue que pudimos abrir. Y Pasta lo que se trata justamente es acercar a todos los clientes, que van a nuestro restaurante, a lo que es la experiencia de comer en Italia. Siempre insumos de la más alta calidad, con todo hecho en casa. Y cuando te digo que hacemos todo, es, hacemos todas las pastas, todas las salsas, hacemos el pan, hacemos los quesos, hacemos todos los postres, y los embutidos, salchichas, todo lo que podemos hacer en el restaurante, lo hacemos para subirle la calidad y poder ofrecerle a todos nuestros clientes un precio más cómodo del que había en el mercado. Pero siempre, siempre lo más importante para nosotros, es una calidad muy alta. La primera carta, pucha, si nos ponemos a pensar ahorita, mira, ha pasado un año nada más, pero nos ponemos a pensar la primera carta, hay varias cosas que estaban ahí flojitas, pero como todo, se empieza, se va aprendiendo en el camino, pero hay platos que sí están desde el primer día y no han salido, como son la estracchatela, que es el queso que hacemos, que va con nuestro pan de masa madre, en el tema de las entradas, las lechugas con parmellano, rellano y pan gratato, que están desde el primer día y no han cambiado. Y en el tema de pastas, los que marcaron desde el primer momento y siguen, son el papardele con rabú de carrillera, el pichicacho pepe, y el añolote y de hongos. Esos tres, a todas las personas que van a pasta les encantan, los siguen pidiendo, los repiten y están en primer momento. Y en el tema de los postres, está la crema voltea de café y la tarta de pistacho que están desde el comienzo y no se han movido y no creo que se muevan tampoco. Mirando un año para atrás, han cambiado muchísimas cosas, hemos mejorado muchísimas cosas, incluso los platos con los que empezamos siempre se pueden mejorar y nosotros eso es lo que tratamos siempre, de ver si hay algo en lo que se puede mejorar y lo adaptamos y lo vamos cambiando y lo vamos mejorando. Siempre, siempre, siempre buscando lo mejor, ofrecer lo mejor a los clientes y estar orgullosos de lo que hacemos y la única forma de hacer eso es haciendo felices a los demás, mejorando cada día nosotros como cocineros y mejorando los platos que tenemos. Entonces, a un año de haber abierto pasta, hay platos que siguen estando en la carta pero que han evolucionado y han mejorado en temas de, puede ser de técnica, de aplicación, de sabor, de insumo. Entonces, sí, siempre, siempre hay que evolucionar, hay que mirar para adelante y por más que algo sea muy bueno, siempre va a haber algo que aprendes en el camino que te permita mejorar un poquito lo que ya tenías, que está muy bueno. Nosotros decidimos empezar nuestro propio negocio. bueno, en la realidad yo creo que todas las personas que son cocineros, que son chefs, tienen ese objetivo o ese sueño o esa meta última de tener el negocio propio. Gracias a Dios a nosotros se nos pudo dar ya hace un año y como te digo, como mencioné anteriormente, nosotros desde que estuvimos en Europa vimos cosas que siempre quisimos hacer y cuando estuvimos aquí tuvimos la oportunidad de hacerlo. Siempre hay baches, hay obstáculos que hay que superar en el camino. Desde que dijimos ya hacemos, tenemos que hacer el restaurante, es uno conseguir socios que confiaron en nosotros que los conseguimos, conseguir el local, es un tema complicado, armar un buen equipo porque tú como cocinero puedes ser muy bueno, excelente, pero si no tienes un equipo atrás tuyo que sea excelente, que tenga tu misma ideología, tu misma filosofía y que siga y se ponga la camiseta contigo es imposible hacer algo bueno y gracias a Dios a nosotros, nosotros pudimos conseguir un equipo súper bueno tanto en el tema societario, empresarial como en el tema de la cocina misma y de la operación del día a día y por eso estamos súper agradecidos, súper contentos y es seguir para adelante y seguir mejorando. Dentro de los retos que tuvimos para abrir el restaurante uno fue conseguir la inversión, lo que nos faltaba para poder hacerlo, dos, conseguir un buen local según lo que nosotros teníamos en la cabeza porque lo más, yo creo que es muy importante primero visualizarlo en tu mente, lo que quieres tener, tener una idea clara para después avanzar pasito, pasito, poco a poco y eso fue conseguir el local, conseguimos el local y después viene conseguir a un gran equipo de cocina que te entiendan, capacitar a todas esas personas que muchos de los que trabajan con nosotros nunca habían trabajado con pasta en su vida y yo les he enseñado a hacer pasta, les he enseñado a hacer pan, les hemos enseñado a hacer las salsas a que entiendan la filosofía un poquito del concepto italiano que es muy diferente de repente al concepto peruano que tiene más insumos, cocina más rápida, fuego, a veces mucha fusión, entonces esos son retos que se van presentando en el camino pero pasito a pasito hay que ir afrontándolos para crecer y salir adelante. La situación actual es un tema muy complicado en verdad y creo que no solo para nosotros en pasta sino para todos, para toda la industria de gastronomía en el Perú y no solo la industria de gastronomía para todos los peruanos y todas las personas del mundo están pasando por momentos súper difíciles. Nosotros hemos tenido que adaptar la experiencia que hay en el restaurante y en especial nuestro producto que es la pasta fresca si tú la sirves y la dejas cinco minutos no es lo mismo pierde totalmente su calidad pierde la textura pierde la apariencia que tenía cuando te la servimos entonces hemos tenido que adaptar nuestra carta para dejar las salsas listas y mandar la pasta cruda al lado eso es lo que enviamos a casa para que simplemente se cocine la pasta se mezcle con la salsa demora dos a tres minutos porque es pasta fresca y se termina con el queso o con el pan gratato con lo que se tenga de terminar para revivir la experiencia un poquito de lo que era pasta en el restaurante pero mantener siempre la calidad que es lo más importante para nosotros para nosotros de repente no sé podríamos vender un poquito más si mandáramos la pasta lista pero la calidad va a ser totalmente inferior entonces en esta pandemia lo único que nos queda es tratar de aguantar y esperar a que todo se vuelva a normalizar y abrir el restaurante de nuevo yo el consejo que le daría a todos los emprendedores que quieren abrir un negocio ya sea de cocina o de lo que sea es uno tengan los objetivos claros dos de repente no salten etapas o no perjudiquen calidad para hacer las cosas más rápido todo toma su tiempo y tres que es lo que nos sirvió a nosotros hagan lo mejor que puedan hacer sea el producto que sea el que vayan a vender tienen que pensar que van a ser el mejor producto y eso es lo que va a hacer feliz a sus clientes y eso es lo que les va a permitir salir adelante y simplemente tener metas claras objetivos claros y si se falla en el camino si hay baches en el camino aprender de esos de esos obstáculos para seguir creciendo y seguir avanzando a las personas que tienen negocios de cocina restaurantes pastelerías ahorita el consejo que les puedo dar es es uno a los que les está diciendo bien seguir haciendo las cosas como las están haciendo y estar agradecidos con sus clientes y con con lo que les está tocando vivir a los demás hacer todo lo posible para aguantar adaptarse de la manera que se tengan que adaptar pero hacer las cosas bien no no informalizarse no poner en riesgo a su personal ni poner en riesgo a los clientes por un beneficio económico es súper difícil todos lo estamos viviendo pero creo que es lo que toca hacer ahora y ser responsables con la responsabilidad que tenemos nosotros como cocineros que es atender y darle felicidad además a otras personas gracias a los abuelos Gracias.